El cohe cantonal de Santa Elena cuestiona cómo se va a controlar el ingreso de los turistas a los balnearios. Autoridades locales proponen reabrir las playas dentro de los próximos 15 días. Estefanía Arias viajó a la provincia de Santa Elena y nos tiene las reacciones. Aquí ya saben que al abrir sus puertas deben aplicar las medidas de desinfección. Y es que en la comuna Montañita, locales y hoteles alistan todo para recibir a los turistas en la playa. Sin embargo, hacerlo este 5 de agosto es muy pronto, señala una de las directoras de la Cámara de Turismo de Santa Elena, Viviana Gómez. Consideramos que todavía estamos en un proceso de preparación. Todos estamos desesperados por trabajar. Nosotros vivimos de esto, sin embargo queremos que las cosas se hagan bien. Que se hagan como tienen que ser para poder mantenernos y no aperturar y luego tener que en unos 15 días volver a semáforo rojo. El cierre de estos balnearios debido a la pandemia deja hasta ahora pérdidas que bordean los 460 millones de dólares en el turismo de Santa Elena. Montañita, al igual que Ayangue, son parte de las 10 playas del plan piloto del COE Nacional para reactivar este sector. Aún así, dice el presidente de la Cámara de Turismo Provincial, Carlos Abad, falta coordinación con las autoridades de gobierno. El tema también hay que ver si ya está listo lo que es los malecones, hay que ver si ya está listo dónde se va a recibir o los parqueos para tener control, cuáles son los entes que van a controlar. Las pérdidas son incalculables en realidad y todavía no lo sabemos, lamentablemente muchos han quebrado, muchos han cerrado, otros los que no han cerrado, no han quebrado, todavía están a punto de hacerlos. Y una de las medidas cuestionadas es cómo controlar el ingreso de los turistas a la playa. En Ayangue solo permitirán a 1.200 personas, mientras que en Montañita, 1.400. Así lo indica el alcalde de Santa Elena, Oto Vera. En el momento en el que ya se aperturan las playas, es como que estemos ya pasando a verde. Y nosotros en el momento que ya a través de, en este caso, la gobernación del gobierno nacional, se nos asegure que la cantidad de efectivos de la Policía Nacional, de la Comisión de Tránsito, para resguardar el orden, sean aprobados para destinarlos en cada una de las playas, en ese momento ya podemos sacar adelante. ¿Qué fecha estimada tienen? Yo creo que unos 15 días mínimo, 15 días mínimo. Es decir, después del 18 de agosto yo creo que estaríamos ya en condiciones. Pues lo único que buscan estos balnearios es evitar los contagios de COVID-19 y el volver a semáforo en rojo.